Definida por g de x igual a mx cubo partido x menos n al cuadrado para x distinto de n, porque si no esto me da cero. Dice, haya m y n sabiendo que la recta igual a 2x menos 4 es una asíntota de la gráfica, es una asíntota oblicua. Esto quiere decir, esto es m, m vale 2 y esto es n, n vale menos 4. Eso quiere decir que el límite cuando x tiende infinito de f de x partido x, es 2. Es decir, esto es el límite cuando x tiende infinito de mx cubo partido x por x menos n al cuadrado. Haciendo un poquito de álgebra me queda mx cubo partido x por cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Seguimos por aquí abajo, límite cuando x tiende infinito de mx cubo partido. Ojo cuidado, x cubo más n al cuadrado x menos 2x cuadrado n o 2nx cuadrado. Este límite obviamente vale m, porque el mayor grado del numerador es 3 y el denominador es 3. Aquí una m, aquí un 1. Este límite vale m y hemos dicho que eso vale 2. Así que m vale 2. Muy bien, bueno, aquí he puesto m igual a 2, n igual a menos 4 de la pendiente, ¿vale? Realmente son los valores de los límites. Que no es que m y n valgan eso, pero da la casualidad que m vale 2. Y n es el límite cuando x tiende infinito de f de x menos mx. Es decir, eso me va a dar menos 4 y es el límite cuando x tiende infinito de mx cubo partido x menos n al cuadrado menos 2x. Entonces esto sería igual a, bueno, m ya sé lo que vale. He puesto m aquí, m vale 2, 2x cubo. Queda límite cuando x tiende infinito de partido x menos n al cuadrado. Y arriba sería 2x cubo menos 2x por esto al cuadrado. Sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Sigo. Límite cuando x tiende infinito de 2x cubo menos 2x cubo, que es de lo que se trata, de que se simplifique x cubo, menos 2n al cuadrado x más 4n al cuadrado. Partido, cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Y eso es, teniendo en cuenta que los x cubos se simplifican, queda 4n. Porque el mayor exponente de x es el numerador, es aquí 4n y aquí 1. Esto es 4n y esto tiene que ser igual a menos 4. Así que n vale menos 1. Toma ya. Pim, pam. Y se determina si la gráfica de g es simétrica respecto al origen. Pues sabiendo que g de x es mx cubo, que es 2x cubo partido x más 1 al cuadrado. Para que sea simétrica respecto al origen, tiene que ser impar. ¿Vale? ¿Te acuerdas de par o impar o no? Pues esta, vamos a ver, esta es, f de menos x sería, menos 2x cubo partido, Partido, voy a desarrollar lo de abajo, cuadrado del primero. Más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Partido, menos x al cuadrado más 1 menos 2x. Es decir, menos 2x cubo partido x cuadrado más 1 menos 2x. Y menos f de x, sería, ponemos un menos arriba, menos, espérate. 2x cubo partido x cuadrado más 1 más 2x. No es impar, porque esto no es igual que esto. El menos este, el más mejor va. Así que no es simétrica. Pienstecente.